Ahí está mi compañero ahí adentro, él venía manejando y según que nos pasamos un acto, pero no, no, tranquilo, no tomados, ¿verdad? Nada, 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 tranquilamente. ¿Ustedes? Sí, y la cámara me puede apagar, Irene. Ya ves cuando nos ponemos hasta la madre, ¿no? Como changos con ataques. No, ahorita, ahorita, ahorita. No, les puedo mostrar. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo poleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. Bueno, yo como soy. ¿Usted? Usted es buena persona, también él, también ella, la niña. Ay, güey, es muy bonita la señora.